Te aprecio, te aprecio mucho, Antonio, que nos invites, que nos hayas aceptado la invitación, perdón, y estés aquí en este programa, y que nos invites a conocer de ti. Gracias. Muchas gracias, Luis. Al contrario, un gusto poder platicar sobre este tema, no sólo importante, sino creo que fundamental para la viabilidad y el desarrollo, la continuidad del desarrollo del país de una manera segura. Digamos, efectivamente, el país, el mundo, está viviendo sequías producto del cambio climático. En algunos casos dicen que esto es cíclico. La realidad es que nosotros, como Razo Mams, hemos estado incidiendo en el cambio de todas las condiciones climáticas. No podemos controlarlo, pero sí podemos cambiarlo para bien y para mal. Viniendo al punto específico de Valle de México, que realmente está crítico por lo que ya platicaba Diana del sistema Kutzamala, efectivamente, pues, se ha llevado a cabo una deforestación enorme en las zonas altas. Acuérdate que el Kutzamala empieza, o sea, tiene, son siete presas, de las cuales hay tres principales. Una de ellas está en Zitácuaro, recibe todos los escurrimientos de la parte de Michoacán. Hay una deforestación tremenda. Las otras dos presas, que son Valle de Bravo y Villa Victoria, están en el Estado de México. Tenemos la misma situación. Valle de Bravo, con una presión urbana tremenda, porque se fue desarrollando como un pueblo turístico, con una presión no solo para la parte de demanda de agua potable para consumo humano, sino por la demanda que tiene ya por todo lo que se genera, la derrama económica al utilizar la presa como un elemento fundamental. Pero, ¿qué sucede? Que el Valle de México se alimenta en un 30% del agua proveniente del sistema Kutzamala. Hoy estamos trabajando alrededor de… Estos cinco millones que nos decía Diana, ¿no? Más o menos. Son un poco más. Yo creo que incide casi hasta los nueve, diez millones de habitantes, porque desafortunadamente ha habido alcaldías y municipios que han generado el desarrollo urbano basándose en la disponibilidad, en la factibilidad que existía del sistema Kutzamala. No se fue construyendo infraestructura para poder sustituir esas aguas superficiales. Esto que me dices es bien interesante, Antonio, porque tiene que ver de alguna u otra manera que hemos crecido a lo tonto en esta ciudad. O sea, esto con lo que comenzabas, la deforestación que se va haciendo, el hecho de que se vaya construyendo… La Ciudad de México necesita vivienda. O sea, eso es cierto. Somos muchos los que estamos aquí. Necesitamos vivienda. Y se empieza a construir. Y construir en la Ciudad de México vivienda es un gran, gran negocio, porque hay poca vivienda nueva. Entonces, tú construyes un departamento que, a lo mejor en un estado como San Luis Potosí, te costaría menos de un millón de pesos, aquí está en cinco. Así es. O sea, es un gran negocio. Sí tiene que ver el tema inmobiliario. Desde luego. Y tiene que ver la falta de planeación, la falta de controles. O sea, no toda la ciudad, no todo el Valle de México es zona de recarga. Recuerda que era una zona lacustre, donde estaba el lago, pues no hay recarga. Es una zona impermeable. Pero toda la parte de las zonas altas, las montañas, los ceros, hoy te acercas a La Jusco, al Cerro del Judío, en fin, todo está invadido. Vas hacia Milpalta, todo está invadido. O sea, ya no hay zonas de recarga. ¿Qué hicimos? Pavimentar y con esto incrementar la velocidad con la que bajan los escurrimientos de las zonas altas para llevarlos al drenaje. ¿Qué es eso de una zona de recarga? Donde tienes los materiales que permiten la infiltración hacia el acuífero subterráneo. O sea, que sean permeables, materiales permeables que permiten esa infiltración. Cuando tú tienes el monte, tienes el bosque en condiciones normales, los escurrimientos no se llevan a cabo con una gran velocidad. Siempre hay un freno que permite ir llevando estos escurrimientos para que haya infiltración. Hoy en día, el escurrimiento baja, agarra la avenida X y baja con una velocidad tremenda hacia las partes bajas. Y vienen los encharcamientos, inundaciones, en fin. Porque pavimentamos lo que era el cerro. Pavimentamos todo. El monte, lo hicimos colonia. En lugar de aprovechar en todas esas zonas que teníamos justamente para recarga, haberlas conservado. Hoy tú, si has ido a la Jusco últimamente, es una zona de invasión permitida y que obviamente tiene una carga política para uno y para otro. Pero a final de cuentas, pues estamos dejando a la ciudad sin zonas buenas para poder manejar el agua y lluvia. Ahí estamos hablando de la Ciudad de México porque vivimos en la Ciudad de México y por la importancia de la capital. Real, pero ya nos comentaba también Diana Alcaraz hace unos momentos. O sea, hay broncas en toda la República Mexicana. O sea, lo que está pasando en Querétaro, por ejemplo. Lo que está pasando, bueno, Hidalgo está muy cerca, Querétaro también. Pero en el norte, Nuevo León, que trae sequías brutales, el año pasado se quedaron sin agua durante casi dos meses. ¿Por qué pasa allá? ¿O por qué está pasando en todo el país? Lo mismo. Estábamos apostando en el norte, Monterrey, por ejemplo, que todo venía de la presa. La presa se seca por falta de lluvias, pero no tienes infraestructura suficiente para poder extraer del acuífero. Lo ideal no es extraer del acuífero. O sea, en la ciudad sabemos los hundimientos que genera, etcétera. Pero hoy en día, ante la falta de agua del sistema Kutzamala, lo único que nos queda es extraer del acuífero. Para poder llevar a cabo esto, pues es un proceso que requiere de estudios, ubicación de los pozos, hacer los estudios geofísicos, proyectos, generar infraestructura de interconexión y todo esto requiere de muchos recursos. El acuífero es el agua que está abajo, ¿no? En algún lugar. Así es. Es como el petróleo, poniendo un ejemplo para que entendamos. ¿Dónde está el petróleo? A lo mejor está por ahí, a lo mejor está por allá. No hay agua, o sea, no hay agua por todos lados. En algunos lugares hay ciertos pozos. Exactamente. Imaginemos una cubeta que tiene una cantidad de agua determinada, tiene una membrana arriba que permite cierta infiltración y un día tapas esa membrana y hay muy poco goteo hacia la cubeta. Obviamente lo vas bajando y no solo eso. Ya. Le metes una cantidad de popotes a la cubeta y empezar a sacar, pues te la vas acabando. Sí, claro. Te la vas acabando. Eso es lo que ha pasado aquí. Pero hoy en día no tenemos otra salida. Tienes que modificar dos temas. ¿Tenemos acuíferos, perdón, ubicados? Sí. Bueno, nosotros estamos en el acuífero metropolitano, que realmente es uno de los más... Bueno, la ciudad está construida sobre un lago, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que trabajar, mira, la recarga de los acuíferos es a muy largo plazo y lo que tendríamos que hacer es modificar la demanda. Ok. O sea, nosotros como consumidores debemos de disminuir lo que se llama la huella hídrica, ¿no? O sea, cuánto consumimos realmente de agua en todo lo que nosotros comemos. ¿Cuánto deberíamos de consumir al día por habitante aproximadamente, el adulto? Lo que marca la Organización de las Naciones Unidas son 50 litros persona a día. 50 litros, dos garrafones y medio. Dos garrafones y esto es para consumo, para vivir, digamos, en condiciones. Lavar los trastes, ir al baño, bañarte. En ciertos lugares considera 150 litros y tenemos zonas donde tienes 300, 500 litros por zona a día. ¿Por qué cambia? Por la disponibilidad que tienes y por la forma de vida que se tiene en las zonas, que todo tiene que ver obviamente con la cuestión económica, el poder adquisitivo. Y hay lugares donde la gente, a pesar de la crisis que vives, pues sigue regando los jardines, sigue lavando las banquetas a mangueras, o sea, en fin, ves un dispendio que... Es que, la verdad, no estamos acostumbrados a cuidar el agua, ¿eh? O sea, en México muchas personas no están acostumbradas o no estamos acostumbrados a cuidar el agua. Me llama la atención porque mucha gente tiene sus cisternas y a lo mejor viven poquitos en la casa y luego no se dan cuenta que no ha caído agua en la cisterna. Y que sus vecinos no tienen agua, pero ellos sí tienen una cisterna. O sea, está un poco cañón cambiar la mentalidad de muchos, particularmente en las ciudades. Muy difícil, hay que trabajar sobre todo con los niños y con los jóvenes. Llevábamos años trabajando con programas de cultura del agua en las escuelas, desde kinder, primarias, secundarias. Se ha perdido este tema, se ha dejado en el olvido. Hay que retomarlo. Es fundamental que los jóvenes recapaciten y apoyen en estos cambios de conducta que se requieren. Hay gente mayor y demás. Hay gente que le cuesta trabajo cambiar esos hábitos. De hecho, las casas están diseñadas para que no cuides el agua. O sea, te dicen, pon una cubeta, pero mi regadera, pues, ¿cómo le atino a la cubeta? No, realmente, dice, cambia los dispositivos. Perfecto, hay gente que ya no puede cambiarlos por las condiciones económicas, por lo que tú quieras. Y la ciudad fue diseñada para consumir agua. No había problemas de agua. Y fue diseñada, ya ha sido diseñada para que saquemos el agua de lluvia cuanto antes, que no nos moleste, ¿no? No nos vayamos a mojar los pies y a inundar. Mejor lo sacamos. Ahora estamos en una dinámica que tiene que ser completamente inversa. ¿Cómo aprovechamos el agua de lluvia? ¿Cómo saneamos el agua para darle un reuso efectivo? ¿Cómo cambiamos en los reglamentos de obra para que tú tengas en los grandes desarrollos una doble línea, donde realmente los sanitarios y todo esto funcione con agua tratada? Claro. Y el agua potable sea únicamente para consumo humano. Nosotros sacábamos el agua entiado. O sea, pues sí, es la ciudad, ¿no? Entonces, las inundaciones, encharcamientos, todo esto que nos estás contando, pues todo ese agua es la basura, literal. O sea, se fue, se desperdició. Bueno, dime algo, el tema de poder tener más agua tiene mucho que ver con la lluvia, entiendo, en estos momentos. Hay una idea que surgió ahora, hace un año, cuando fue la bronca de Monterrey, y decían, vamos a bombardear las nubes, ¿no? ¿Funciona eso? ¿Tiene algún sentido? No, no hay. No hay, es que se hizo también aquí en Kutzamala. Yo les decía que era más bien, es un acto de desesperación más que de solución. O sea, mejor báilale a Tlaloc. O sea, es lo mismo, exactamente. O sea, esto con una tecnología superior que el baile, pero a final de cuentas es lo mismo, es un desperdicio de recursos, no te lleva a nada porque tú puedes bombardear la nube que está aquí, pero resulta que el dios Eolo decide moverla hacia otro lado, y la lluvia no cayó donde tú querías. Fue lo que pasó con Saltillo, de hecho. O sea, que bombardearon la nube y les llegó a Coahuila, y los coahuileses, gracias, gracias. Eso es un tema, así funciona esto. No puedes garantizarlo. No, la realidad es que tu solución es en la restauración de cuencas. Evita la deforestación, recupera las cuencas, pon orden en el desarrollo, evita todo este tema que genera realmente el caos que estamos viviendo. Recordemos que los bosques son las fábricas de agua. Sí, claro. Si no cuidamos los bosques, no va a haber agua. De esa manera, Antonio, gracias, o sea, de verdad, gracias, pero entendemos de esa forma. Los bosques son la fábrica de agua, y nos acabamos los bosques. Eh, tala, pon un desarrollo, pon otro, hace un centro comercial gigantesco, dale en la torre. Pues sí, se ve bien padre, y nos sentimos seguros, porque cuando estamos en un centro comercial, nos sentimos seguros, no es en un país tan inseguro como este. Pero mira la bronca que tenemos. Hablan del apocalipsis. Los medios somos a veces muy exagerados, es cierto, se busca sensacionalismo, sí, de pronto. Pero qué tan cierto es esto de que si no llueve, si no logramos algo, el 26 de junio, pum, ya no hay agua. Ya, el 26 de junio, si no llueve, se acaba la posibilidad de que venga agua de Kutzamal hacia el Valle de México, lo cual incrementaría los problemas que hoy ya se viven. ¿Cómo tienes que distribuir agua hoy a las zonas que se alimentan fundamentalmente el Kutzamal a través de pipas? Y no en todos lados puedes estar, porque justamente como ha sido una, no digamos invasión, un desarrollo fuera de control sobre los cerros, tienes unas pendientes que difícilmente puedes meter una pipa que lleva 10 toneladas de agua más el peso del vehículo, pues se va al barranco, ¿no? Es difícil llevar agua muchas veces a esos puntos donde no les vas a dar. Hay que buscar elementos diferentes. La gente, lo primero que busca, obviamente, esto es vital. Es un derecho. Más allá de eso es que sin agua, pues no vives. Por eso se llama desierto, ¿no? O sea, el desierto es enorme, enorme, pero pues viven ahí unas víboras. ¿Qué nos queda? Uno, lo que estamos buscando, como ciudad posible, ya lo ha manejado el ingeniero Lueges, es que el gobierno federal saque la declaratoria de emergencia, lo que se trabajaba con el ya inexistente Fonden, pero de alguna manera buscar recursos que apoyen tanto a la Ciudad de México como a los municipios de la metrópoli para poder generar, en este caso, algo que no es lo más sustentable. Pero necesitamos pegarle al acuífero, que va a ser la única salida. Necesitas perforar la cubeta. No hay de dónde avanzar. Generar infraestructura que te permita hacer mejores interconexiones. Y lo que mencionaba Diana, que es muy importante, tienes que trabajar en la tensión más rápida de la reparación de fugas, tienes que cambiar toda esa red. En fin, hay que meterle dinero a algo que políticamente no se ve. El dato que daba Diana me... La verdad no es cosor, me da coraje. ¿Son 40% del desperdicio del agua se va en fugas? Digamos que todo lo que se paga, todo el esfuerzo que se hace en Kutzamala, Kutzamala representa el 30%. Todo ese esfuerzo de agua que viene aquí es equiparable a lo que se pierde. Híjole. Bueno, vaya dato, vaya dato. Oye, te quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros. Tenemos muchísimos, muchísimos comentarios. Déjame compartir rápidamente algunos de ellos aquí que llegan al auditorio. 5571-131337. Dicen aquí, uno de los problemas luego es que los restaurantes, por ejemplo, no arreglan los fregaderos. Por ejemplo, yo trabajé en un restaurante, me dice aquí, toda la noche goteando con chorro. Y nos preguntan aquí un poco, creo que vale la pena, ¿cómo estamos en los almacenajes de agua? El país. Mira, las presas. Las presas a nivel nacional están sobre el 50%. Todas las presas están abajo de su promedio. Ahora, hay algo interesante y justamente tiene que ver con el agua dulce que se utiliza para riego agrícola. Ahí se consume cerca del 70%, 75%. Tenemos que tecnificar el campo. Se tiene que cambiar la dinámica que venía existiendo desde la época de la Revolución, con los distritos de riego, en fin, donde se fueron dando títulos y hay un manejo desmedido que ya no se puede permitir a estas alturas que vivimos. Oye, dime algo para cerrar, Antonio. Tengo muchísimos mensajes en el 557131337, pero quisiera que cerráramos con un asunto bien complejo. Y es que, como siempre, esto termina fregando a los más pobres. O sea, el tema de, si tú tienes lana, pues igual todavía puedes pagar la pipa. Nos mandó ahorita información. Mira, tenemos en Oaxaca una pipa, te está saliendo en 1,700 pesos. En Nuevo León hay hasta de 3,000 pesos. Y aquí, en Cancún, 2,000 pesos. Y aquí en la Ciudad de México, entre 1,200 y 1,500 pesos. Si tienes lana para pagar pipas, la pagas como usted paga. Pero, pues, quien no tiene. Es donde entra, es justamente donde tiene que entrar esta parte de lo que decía de la declaratoria de emergencia, donde apoyas a los organismos operadores para que crezcan. ¿Qué haces con la gente que realmente, lo que tú dices, es la gente más vulnerable, económicamente hablando? Cuando encontraron los predios colgado de la barranca, cerca de un arroyo, cerca de una pendiente, no entran las pipas. Ahí es muy difícil. Ahí, aunque tengas dinero, la vas a llevar. Tiene el municipio que tener recursos para contratar pipas más pequeñas, para poder poner tanques de almacenamiento más pequeños, temporales, donde puedas llevar a regar. Y la gente tiene que ir a cargar ahí. Son salidas que, desafortunadamente, siempre los fenómenos, las desgracias, afectan más al que menos tiene. Antonio Gutiérrez Marcos, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Y rápidamente, bueno, pues, cuidar el agua, entender que no tenemos y que probablemente esto se va a agravar. Lo que nos salvaría ahorita serían unos chubascos, ¿no? Y además estamos muy preocupados por la cantidad y nos olvidamos de la calidad, Luis. A menor volumen que tenemos en las presas, pues, la calidad se vuelve mucho más... Mucho peor. Exacto. Es agua puerca, es agua fea. Y las condiciones que tiene la planta potabilizadora de berros, pues, no son para tratar, de repente, toda esta cantidad de contaminantes. Sigue habiendo el uso de lanchas y demás en Valle de Bravo. Tenemos que tener... Es un tema para poder seguir hablando y tiene que haber un cambio completamente en la dinámica y en el manejo y en los permisos que sean en las presas que abastecen de agua potable. Gracias. Muchísimas gracias. Es Antonio Gutiérrez Marcos, fundador de Ciudad Posible.